algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones sobre todo las que ya están haciendo 5 s o hicieron en algún momento de su historia 5 s se enfrentan a cosas como estas es decir no entienden que son las 5 s y yo les voy a hacer ahorita una pregunta si ustedes creen que las 5 s es un programa de orden y limpieza entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5 s entonces por eso es que no les están funcionando no es un programa de orden y limpieza eso es lo que se ve dependiendo del enfoque de implantación vamos a hablar de eso después pero es importante que los directores o si tú eres un director o le vas a enseñar este vídeo a uno de tus directores los directores entiendan que las 5 s no son un programa de orden y limpieza muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no creen que es un simple programa donde das un curso todo mundo se pone a hacer auditorías encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar pero la verdad es que va mucho más allá de esto es decir no puede ser solamente un programa y además si lo estás asociando a orden y limpieza pues se convierte justo en lo que acabo de decir y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría de evaluación el día anterior la gente estaba riendo está limpiando está acomodando cosas esto es un síntoma de que no se ha entendido que son las 5 s y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este de este programa llamado 5 s en otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta ese que hay hay una sexta o después hay una séptima yo he oído que hay nueve s hay más de nueve bueno si no lo estás manejando como un programa totalmente este aislado e individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua entonces obviamente ahí hay un error en términos del concepto tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además pues lo tienes como un programa totalmente aislado es decir cuando hay auditorías de la de alguna norma de gestión dejas de hacer 5 s y el pretexto es dejen de hacer 5 s porque tenemos auditoría la próxima semana pues algo no está bien otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5 s y por último pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito la mayoría de las de los casos del por qué no han podido con las 5 s no necesariamente es por la manera en que las hicieron sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección o tuvieron a un líder que lo apoyo mucho pero que con el tiempo pues cambiaron al director cambiaron al gerente hubo este reestructuraciones o cambios promociones y se les viene para abajo este sistema se arrancan los procesos de 5 s es como se arrancan en muchas empresas los procesos de 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 kaizen o de lo que ustedes quieran no de procesos o de lo que de lo que sea y la verdad es que no está lista lo que llamamos la estructura de soporte entonces la recomendación número 3 es que hay que hay que construir una estructura interna no necesariamente es que sean de tiempo completo ni que tengas que pagar más pero tienen que estar muy claros los diferentes roles y tiene que estar muy claro todo lo que se tiene que estar haciendo para que las 5 s funcionen está bien ahorita les vamos a poner un ejemplito ok muy bien entonces la primera pregunta va a ser oye y tu jefe sabe cuánto tiempo le va a dedicar el director el consejo de dirección el comité ejecutivo sabe que son las 5 s lo va te va a apoyar cuáles son las responsabilidades del consejo de calidad o del consejo directivo de los comités del consejo gerencial cuál es el rol de recursos humanos cuál es el rol de logística entre otros y entonces la verdad es que uno se da cuenta que no está listo no está lista la estructura que va a ayudar a esto y en las teorías de cambio para que tengas un proceso de cambio más exitoso no solamente necesitas tener muy clara la visión de a dónde vas sino la coalición de cambio es decir el grupo de personas con roles específicos que te van a ayudar a que esto suceda se ejecute se evalúe se le dé seguimiento y se le dé reconocimiento a las personas entonces bueno pues la verdad es que si no está claro ni el enfoque que ya lo vimos en la recomendación 2 si no está clara la parte de los entregables del primer año a dónde quiero llegar el primer año está bien cuáles son los métricos de desempeño de las 5 s si el desempeño de las 5 s en tu organización solamente tiene caritas del 1 al 5 carita feliz y todo mundo siempre se saca arriba de 80 por ciento de 90 por ciento en las evaluaciones de 5 s pues felicidades lo tienes como un programa aislado del modelo de negocio tenemos que tener muy claro entonces en qué zonas lo vas a hacer primero cuáles son las características de esas zonas que esto ya es teoría básica de 5 s pero muchas organizaciones dicen vamos a hacer 5 s en todos lados no en todos lados no primero hay que empezar por los directores y por las áreas directas y después entonces habría que empezar a ver qué puntos vas a reforzar del reglamento interno de trabajo de algunos reglamentos que son obviamente normativos para ti el uso del equipo de protección entre otros la parte de colores en las tuberías que también está normado es decir hay que hay que planear todo esto no y repito no tenemos otros webinars donde hablamos con más detalle de esta parte pero es extraordinariamente común ver cómo hay organizaciones donde no hay un cerebro de las 5 s no hay un comité o un consejo que sea responsable y que se reúna periódicamente para vigilar las 5 s los directores en muchas empresas creen que esto es básicamente para mandos medios y mandos operativos hay directores que no quieren ni siquiera que entren a su oficina o que entren a sus cubículos pero evidentemente tiene que haber lo que llamamos un corazón tiene que haber un cerebro un corazón que se está vinculado directamente con recursos humanos tiene que haber un plan anual y un plan de 5 s de implantación tiene que haber evidentemente grupos o personas facilitadores internos y evidentemente todo esto pues lo van a hacer lo hacemos las personas o habrá también proyectos de 5 s en donde se tengan que hacer por equipo espero que estén de acuerdo a veces a uno se le ocurre la mejora pero necesita el apoyo de mantenimiento el apoyo de carpintería el apoyo de compras el apoyo de procesos el apoyo de recursos humanos entonces hay que hacer equipos pero eso que ustedes ven ahí es teoría de cambio no es teoría de calidad y para quienes han laborado en organizaciones más grandes internacionales en inglés sobre todo pues es lo que se llama el steering committee que sería el que timonea todo y luego están los working groups están los comités técnicos y están los comités de promoción y están las toda una estructura interna que permite que esto viva todas las 5 s si requieren que estén muy claros los roles esto que ven ustedes al frente es como si yo les dijera cuál es la descripción del puesto del director de los directores de los gerentes de los jefes que van a estar involucrados en la estructura de soporte de las 5 s y yo creo que una de las sorpresas que se van a llevar es que no está escrito es decir tú eres el champion de 5 s pero no está escrito en ningún lado y si no está en la evaluación de desempeño de este director pues no le va a echar ganas porque no no está vinculado con el impacto en su resultado en su desempeño anual o en su desempeño semestral a diferencia de otras organizaciones donde ya inclusive dicen el 5% del bono para para de fin de año de fin de año en el rubro de mejora continua el 5% es de que tengas bien las 5 s demostrables reduciendo tiempos reduciendo errores reduciendo accidentes entre otros entonces este sería pues la tercera recomendación